¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish, canal donde subo dos vídeos cada mes que no os podéis perder. Si no estás suscrito, suscríbete para no perderte estos vídeos tan extraños, ya que son juegos muy raros como el de hoy. Un juego llamado EEK3 Virtual Software, basado en una especie de E3, de, digamos, evento de videojuegos, pero de Playstation 1, una consola que apareció en el año 1995. Y que se hizo muy famosa hasta el año 2000 y algo, 2001, me parece que estaba a tope, o 2000 y 2001, algo así. Duró muchos años y tuvo muchos juegos. A mí, por suerte, me tocó vivir esa época y fue muy bonita. El juego tiene gráficos de eso, de Playstation 1 y estamos en el E3, ¿vale? Imaginaos ese E3, pero con un recinto un tanto extraño. Porque, claro, entonces creo que no existía la E3 en aquella época. Vamos a investigar, hemos acabado de llegar al recinto. Hello. I was headed to war... Vale, dice que tiene que proteger el EEK3 con su vida. No creo que esta espada vaya a cortar a nadie, ¿no? Está vestido, es un cosplay. Vamos a ver un poquito todo el recinto. Mira que montón de juegos chulos. Aquí hay un tipo muy extraño, que es este del póster. ¿Vale? Hola. ¡Bienvenido! ¿Vale? Una persona hecha de carne y sangre. Es emocionante. Echa un vistazo alrededor. Hay un montón de cosas para ver. Oh, sí. Eh... Sí, estoy teniendo algunos problemas de hardware. ¿Vale? Es como que podemos elegir videoconsolas, o más bien juegos, ¿no? Porque estos son la Play. O que son la Game Boy. En fin, esto es muy raro. Vamos a echar un vistazo al sitio. Hay juegos de terror. ¿Este de qué es, este juego? No lo sé. Muy perturbador. Steam. Con algo de Steam. No asiste a Steam, entonces. No nos engañes. Dios. Está todo muy extraño, ¿eh? What? Es un cosplay, ¿no? Espero que sí. Ok, esto es todo. Muy emocionante. Mira todo ese juego de terror. Espero que mi madre esté... Rezando por mí, o preocupada por mí. No sé. Vale, hay un juego de terror. Signalis. Aquí tenemos el mismo, creo que es. Este se llama The Lunar Effect. Ok. Es como Alone in the Dark, ¿no? Un poco el estilo. Este se llama... Los Spites 2.0. Muy bien. No sé muy bien de qué va, por cierto. Este se llama... Ah, Tasty Ramen. Este sí que lo... Este se puede jugar, chicos. Es un juego de terror. Que... Que también tiene bastante buena pinta. Hay que jugarlo algún día. Hola. Parece un personaje de Mortal Kombat. Pero sí, este sitio está bien. Supongo. Vale. Solo estoy... No sé qué. Un gato... Spinning Cat Wheel. No sé. Algo raro. Desearía... Que él simplemente desapareciese. Ese gato. Parece un personaje de Mortal Kombat. En serio. ¿Este juego cuál es? Mini Luis. Pues no sé. Es como un desierto. Un poco raro, ¿eh? Un poquito extraño. Luego tenemos un coche por aquí. Que a su vez parece un coche fúnebre. The Real Heroes from Coffee Mall. Sí, claro. Esto debe ser referencias... A juegos de terror... Con estilo gráfico de Play 1. Así que a lo mejor... La gracia sería luego jugar a esos juegos, ¿no? ¿Qué vale es? Promesa. Vale. Este se llama... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este se llama... Agony... Of a Dying... Mind? ¿O...? M... 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 O algo así. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dice, no encontré una silla. Entiendo entonces. Dejaste ahí subido, la verdad. Aunque has tirado el cartel. Eso no está bien. Pórtate bien. Brain you later. ¿Este qué? No va así. No sé de qué es este juego. Es que no puedo jugar. Solo puedo verlo. No es como que me deje jugar los juegos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué mal rollo? Ese da miedo. ¿Esto qué es? O un muy buen cosplay. O una decoración estupenda. Dice, he viajado desde lugares imposibles. ¿Qué? ¿Este sitio? ¿Este sitio mola? He tenido un montón de sitios. Un montón de ciudades increíbles. Pero en este sitio mola mucho. Ok. ¿Cuál es la finalidad de este juego? Es que no lo entiendo. Ultra Kill. Vale, otro juego por acá. Aquí hay un montón de juegos. Realmente. Televisiones. The Fear Shift. Este es de la Game Boy, ¿vale? ¿Y nos falta? Vinita Freud. ¿A qué será fin? Horror Show. No lo entiendo. Hay muchos juegos muy raros. Y no puedo probar ninguno. Oye, quiero probar algún juego de estos. ¿Alguna posibilidad? ¿No? ¿No hay ningún secreto que buscar aquí? No me lo creo. No puede ser así ya está el juego, ¿no? ¿No tiene nada más? Esta puerta. ¡Ajá! Pude avanzar en la puerta. ¿What? Es que tiene más recintos. ¿Qué pasada? Está el Survey 2. ¿Qué? ¿Qué seres más extraños? Eeeh... Necesita ojos. ¿Tiene hambre? Es que son monstruos. ¿Qué hacen los monstruos aquí? En el... En el E3. Terrorífico. Photogast. 2005. Ah, no entiendo. A veces escucho sonidos como de juego de lucha. First Land. ¿Qué? ¿Este de qué es? ¿Este juego? Coming soon. ¿Vale? Se ve un cielo, una cueva. Parece una aventura gráfica. Así a primera vista. Corpus. Una casa. Todo lo que has aprendido. Misterio del terror. ¿Ey? Este pinta chulo, ¿eh? Eso está muy chulo. Eso me ha gustado. E-e-e, cráteres. ¿Qué? ¿Qué? Dios. Hay como unas moscas aquí. Yo. Las moscas nos hablan. Guau. Hello. ¿Qué pasa? Dice, no he dormido en días. Este sitio me está cansando, ¿no? Es como me está dejando exhausto. Así que usa un cassette para poder dormir. La cancioncita. Pero, eh... No se la ha traído o algo así. Este es de Tasty Ramel, ¿no? A ver. Dame algo. De Susi. No sé si es una misión de verdad. O simplemente me está hablando. Y dice su frase aleatoria. ¿Qué es el de Tasty Ramel, eh? Está chulo. Porque es como que han venido los personajes de los juegos. Morfeo 98. Unreal Engine. Hay muchos juegos, ¿eh? ¿Estos juegos son de verdad? ¿Existen? ¿En serio? No estoy muy seguro, eh. ¿Qué? ¿Qué? Está muerto. ¿Qué hace este tío aquí? Se han comido una persona en el... En el festival. ¿Qué es el conchave? Wow. ¿Una gasolinera? ¿La policía? Ah, interesante. ¿Este me llama, eh? Lo que viene? Bro-trace. ¿Juego de rol? A, que buena pinta también. La historia de RPG-Maker. The Tower on the borderland. Está mi interesante terror. Un misterio, ¿no? Bah... Ha aparecido alguna criatura extraña. y arriba que hay? este no lo he visto future reality realidad virtual presenta future reality dios mio se ha todo demasiado pixeleado asi cuesta mucho imaginarse como es el juego realmente nunca me deje uno por aqui disaster engine no mortal kombat no es como un real no? un quake que cosa mas rara y por arriba hay mas juegos fatum betula de terror extraño extraño lovely hell place me suena a haberlo visto antes pero puede que se pareciese a otro vale luego esta esto super psicodélico un tunnel lleno del simbolo de la playstation bueno modificado porque no es exactamente el mismo sauna 2000 what? esto que es? espacial o que? para relajarse se ha chocado no? va con un coche que juego mas raro hola ostras mira quien es este el del juego de la tienda que tanto que tanto jugamos en el canal estan todos aqui oh my god oh my god si 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 han puesto a personajes de juegos pero el juego no es el autentico este mami sandbox ok que chulo ese me ha gustado me ha gustado verlo eh ah puedo seguir avanzando? parece que si wow otra sala mas creo que ahí termina pero que pedazo de de festival de videojuegos eh behold me still rights r3 r3 axolot o algo asi un fantasma rb hola que chulo jaja ostras tambien me suena mucho esta habla conmigo mortal hola ok se llama bale eh me hace un silent hill o algo asi puffy mall es como el centro comercial del cafe ese visto no me gusta eh no me gusta y me suena a algo que hemos jugado mal rollo hey como estas en la piscina de bolas pasandolo bien verdad que miedo lo echo virus vale stars die dios mira este conejo siniestro será una referencia al otro juego no? hola hellburger yo quiero yo quiero una hamburguesa de estas y tu que tal bien jaja ok le gusta la decoracion esto es hecho de papeles o algo asi eh de rombos no puedo hablar contigo ven cuando tenga mas monedas a skew y este que eres habla otro idioma parece como finlandes o algo asi y le gusta este juego i make science tengo la gran duda de si todos estos juegos existen eh o estan hechos para este juego seria un gran trabajo celular harvest no lo se explora fotografia no tengo ni idea eh puede que sean de verdad revolver fan...fantams? fantasma fantasma el fantasma del revolver millset connection millset connection wow all to the moon chasis static quien es esta? vine por un caso dejame saber si has encontrado un muñeco sospechoso pues vale lo que tengo dudas es de si el juego tiene alguna finalidad o solamente es ir visitando los sitios a ver aqui se puede intentar entrar pero no puedo entrar por que? debemos hacer algo guas a ver puede que haya una misión este tio no estaba o si estaba y no lo he visto sale como durmiendo pero realmente esta tirado en el suelo como muerto eh vale no se si hay algun objetivo en el juego pero nos hemos quedado sin habitaciones vale ya la ultima no deja abrirla no se si el creador del juego quiere poner mas sitios y aun no lo ha terminado o que hay que hacer algo para poder desbloquearla pero muy chulo este evento lleno de seres extraños de ultratumba terrorificos ok esta buscando una un una demo dice habla de es que hay un juego que se llama demo dis o algo asi que tiene un monton de juegos de terror seguramente esta refiriéndose a eso vamos a buscar a todos los seres que hay que hay varios si lo hemos visto y yo diria que hemos visto todo ya estoy casi seguro esta no? ok no se como he llegado aqui tipico pues no se muy perturbador muy creepy muy extraño muy en la linea de los videos que suelo traer aqui en tgnspanish espero que os haya gustado mucho que si es asi toquéis el like comentéis lo que os ha parecido y sobre todo os suscribáis para mas videos aqui en el canal de tgnspanish y ponedme en los comentarios habia que hacer algo mas para desbloquear la ultima habitacion o hemos visto todo no se esta muy chulo que os quiero mucho falta esto este gatito le puedo dar? si 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 will of rachon ay dios me ha pasado algo malo haber 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 uy dinero free 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 que? no se que free que? uy ha pasado a la cara cara triste dame algo no me das nada no se si esto es importante la verdad pero a lo mejor es la clave para conseguir la llave aquella ni idea nada mas que os quiero mucho un abrazo muy fuerte y hasta la siguiente te 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 ha salido la calavera eso es que me muero lo mate no puede ser bye bye Gustavo le he finito el gato no